Hola, bonita. A ver, vamos a ver la carita. Vamos a ver la carita. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, qué bonita. Ay, qué bonita. Ay, qué bonita. Qué bonita. Qué bonita. A ver qué le veamos la carita. Uy, qué simpática. Qué simpática, por Dios. Seis fotos. Dos cero 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 cero. Sí. Vale. Dos cero 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 cero. Qué guapa. Qué bonita. Qué bonita. Qué bonita. Mira su compañera. Mira, qué bonito. Ese bebé, ¿y ese bebé? ¡Yako, qué hacerte ya! Que, muñequita, ven! ¿Y ese bebé? ¿Y ese bebé? ¡Yako! Ven aquí, ven! ¡Qué bien! ¡Que bien! Bueno, decimos adiós Hola Uy, que se ha caído Adiós Papá, ¿dónde vas? Bonita Vamos hacia adiós 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 Adiós, adiós